Bueno, me acabo de llevar mi paquete de Pretty Little Things, así que ya estaban en sale, así que vamos a ver, es que ya me llegó. No me he dado bien la talla, así que estoy muy nerviosa porque lo he visto, dije yo supongo que esta es mi talla, así que vamos a ver si es mi talla. He pedido muchas cosas que yo no uso, no he usado, no uso regularmente, así que me emociono mucho saber si me gustaba o no. Lo he abierto, pero no lo he abierto por adentro, así que no sé cómo fuera exactamente. Espero que me quede bien, si no me queda bien voy a llevar, porque no lo quiero devolver. Bueno, podría devolverlo, pero no quiero. Así que vamos a ver, qué me gusta de Pretty Little Things. Bueno, primero pedí este corto de aquí, que está bastante bonito, me gusta, nada más. Y la tela es como que no es seda, pero está bastante linda, o sea, está suavecita. Es la primera que voy a ver, es la segunda pijama que voy a tener en mi vida, así oficial como pijama como tal. O sea, luego sabemos muy bien que luego normalmente usamos la ropa de la calle, que es la ropa de la casa. La ropa de la casa pasa la ropa de la piel y acabo haciendo otra. Pero esta, está bastante linda, me gusta, no está nada más. ¿Qué dice? Me gusta. Y viene con esta polerita, camisita. De aquí, ¡tadán! Verde, bella, hermosa. Tengo una de rosa. No es así. Tiene dibujos, tiene, en la parte, tiene dos bolsillos que tenemos de conejitos. Y es rosado y tiene puntitos blancos. Y mi amiga me dijo, mi amiga Viviana, Viviana, me dijo, que parecía la abuela. Y de verdad, es cómoda. Es un monstruo. No parece la abuela. Pero bueno, ahora le podemos decir que no tenemos algo de bueno. Está bastante linda, me gusta. A ver, a ver, a ver. No me acuerdo exactamente muchas de esas cosas que había pedido, pero poníamos con lo grande. Luego podemos pasar con lo chiquito. Y a ver, si ya me acuerdo que pedí. Este quería que me llegara para un viaje que tenía. No me llevó a tiempo, así que no, creo que es hermoso. Miren qué hermoso que está. Está bello. Y es un corto, no es una falda. Así. Esto quedaría así. Con las manguitas. Súper de brand. Sí, es un corto. No, esto me va a encantar. Ay, la talla. No, 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 no. Talla... Yuki A.T. Ah, qué inteligente. Aquí adentro. Supuestamente tallados. Así que... Supongo que es mi talla. No está mal. Me gusta la parte de adelante. A ver. y me acuerdo que me también pedí un traje de baño y la cuestión es que este traje de baño me he pedido dos así que a ver qué tal es bastante lindo, es uno negro, normal, es un traje de baño así que pared a la playa tú en el verde de aquí, sí da ya ves, este otro de aquí que también traje de baño y no solamente les tengo este, estos han sido los descuentos que tuve como hace bueno, este ha sido un self que ha sido como hace dos semanas, no recuerdo muy bien la fecha oye, este está muy bonito, este está bonito, miren el detalle que tiene aquí lindo, a ver quedaría algo así que no es tan nada, bueno me gusta, está bastante bonito, tiene como huesos de cebritas y la tela está bastante subecita, que me gusta este es en talla ay, talla 6 no, talla 2 aquí dice talla 6 pero no lo entiendo aquí dice talla 6 a ver, se lee creo que sí, ya pero aquí ya nos vienen con la talla verdadera bueno, no sé talla verdadera bueno, me confundo mucho pero ya, este aquí es talla 2 así que estamos bien sí, estamos bien este es el video muy utente largo y además continuamos tenemos otra que no está en un descuento pero a ver si les gusta si, la volvemos ya, este es el segundo no es no es todo de forever en realidad es porque habíamos ido fuimos de viaje y estaba está roto no es normalmente regular lo que yo compro bueno, ya la cosa ya la cosa es que tenían buenos descuentos ya fuimos la tiene que tener buenos descuentos no no todo estaba en descuento hemos ido a diferentes tiendas la cual es la de forever es la que no he comprado que no tenía de cuenta y es lo traje todo en esta bolsa además de esa que me llegó de paquete así que vamos a ver que me llegó bueno, vamos a ver qué pedido ya primeramente comenzamos con lo que se me cayó ya que son estos estas chinelas de aquí son para el agua están hermosos están suaves me encanta pero no son para mí y no son mi talla son una talla más pequeña son para mi madre hermosa querida son para ella se las compro para ella son muy hermosas bueno así que yo sé que las bonitas son suaves y son fáciles las he puesto y dije yo las quiero y estaban de descuento estaban compras 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 dos pagas uno así que y yo no me había yo no la había leído hasta que mi tía me lo dijo así que y justamente cuando estaba por ahí entonces le dije al cajero le dije bueno vuelve enseguida voy a comprar la fila estaba larga así que vi un costado habían otras chinelas más pero no eran mujeres y dije ni modo va a tener que ser para mi papá y me quedé comprando y me quedé comprando estas de aquí que también son suavecitas normalmente son chinelas estas no qué le dicen son ay no se me viene la palabra en la boca pero igual le tocas ay estas son pero sí son para mi papá para si estás viendo este video son para ti regalo de cumpleaños y es en el próximo mes agosto final hasta agosto y además bueno esto si fue de por acá está muy linda mi tía me la sucedió y era como que está bella y sí está bellísima me encanta a ver si me deleco me encanta es bastante linda es chiquita últimamente lo chiquito está de moda así que vayamos a la sesión de chiquita por adentro bueno todavía no le he rotado la basura pero como se ve el espacio es bastante bien o sea tiene un cierre aquí tiene un cierre aquí al medio que es está bien nunca supe exactamente qué sucede pero está bien me gusta chiquito chiquito mi cabellito para llevarlo esencial como para salir me gusta bastante lo voy a ya van a ver les voy a mostrar cómo le voy a poner la combinación y este también lo compré de forever y es este vestido me lo había probado en blanco pero no lo probé en negro pero me puse la talla y dije que sí así que es este de aquí estaba muy bonito pero no se me descuentro pero me gustó así que lo compré está bonito ¿ya? se queda como cierres aquí y de lejos se ve bastante bien me gusta está bastante bonito ¿qué tal? se ve como para ir aquí no solo de fiesta sino también de salida es que está bastante bonito esto con la cartera hermoso pero no tengo los zapatos literal no tengo los zapatos y a ver ¿qué es? sí y bueno también era de under y me compré estas dos polígrafos y estaban pagas dos por impresión una así que están bastante me gusta me encanta voy a hacer ejercicio y a tomar lo que lo que siempre digo que voy a seguir pero no lo termino se puede se puede se va a poder sé que lo voy lo voy a lograr lo voy a lograr se puede comprar ya he comprado la polera las dos poleras así que se tiene que poder y esta también es el mismo modelo me gusta están tan suavecitas y la puerta de atrás tiene abierto y también obviamente para que combine estos dos bueno ni tanto ni que combine he comprado esto está muy bueno dos por uno así que se aprovecha lo que está dos por uno es esto no me acuerdo cuánto pague pero bueno en total todo de under creo que he pagado ciento y algo no estoy exactamente segura cuánto era exactamente bueno no he comprado ganas un buen tiempo así que y tampoco compro mucha ropa así que no está bien y es buena calidad así que la voy a dar un gusto este que combina con los colores celestes esta fue la de los principales pero la que he comprado era el último color de este y ya sabía varios así que dije este con este da bueno los colores se parecen así que patrón bueno a este está aquí me gustaba este verde porque nunca había tenido no lo tengo en verde no tengo verde deportivo ya tengo en morado de este tipo ya tengo uno más clarito que este pero la diferencia es que ese morado no tiene estos diseños como aquí es más más rectos sin diseños y es de aquí tiene estos modelitos de aquí que me encantaron tiene estos huequitos y se siente y se siente bastante cómodo que se siente bastante cómodo se ve cómodo y bueno lo que importa es que uno va a hacer ejercicio ¿no? los colores que combinen ya eso será lo menos pero sí a ver ¿y qué más? bueno ayer y esto ese es el mejor de todos me encantó este me encantó quiero ay me encantó es como es un vestido peria de la playa y es es industria peruana apoyando a los vecinos por supuesto vamos vamos a ver es tengo un río es es este me encantó este vestidito es súper bonito por si no lo saben yo soy de Bolivia así que dije cuando dijo yo le pregunté ¿y qué industria es? es de Perú y ahora ah entonces sí entonces sí ¿por qué no? nos apoyamos mutuamente está súper bonito me encantó la parte de aquí atrás se puede amagar me encanta que se pueda amagar es algo súper súper bonito la tela es 100% algodón no sé es es literal es estar hermoso está hermosísimo lástima que no voy a ir a la playa pero bueno ella se podría llegar a algún punto aunque sea una piscina que no sé que le expresó me encantó si quieren ver que vamos ¿cómo me queda esto? y alguien si al menos pasa porque esto siento que está un poquito pequeñito y no es mucho de mitad pero me encantó así que denle los comentarios no se olviden darle like suscríbanse que vamos a tener más videos así que espero que les haya encantado esta es la parte que me compré lo pedido hace como dos semanas lo último fue esto que había comprado que está en un descuento así que no me lo pido está tan hermosa y está tan suave se siente como para dormir pero sí muchas gracias por el video nos vemos en la siguiente chao chao Gracias por ver el video.